Estamos dando pasos. Decisiones que promueven el impulso del turismo en Canarias y desechando actuaciones insostenibles para el medioambiente. Ese es el camino. No podemos permitirnos otro. No queremos permitir otro. Y no vamos a permitir otro. Canarias no puede arriesgar todo por nada. Nos encontramos en Lanzarote, la isla de César Manrique, la isla que inició el camino de la sostenibilidad en el archipiélago. Una isla que ha dicho no a la amenaza petrolera. Una negativa que ha encontrado eco, apoyo, respaldo en el resto de las islas del archipiélago y en la inmensa mayoría de los canarios vivas donde vivan. Que sepan todos los canarios que este gobierno no arrojará la toalla y seguirá batallando allá donde sea necesario para evitar la humillación a las que lo quieren someter. Porque más allá de razones que las tenemos, lo que nos sobra a los canarios es orgullo y dignidad para defender a nuestra tierra y a nuestra gente. Muchas gracias y feliz día al turismo. A la una, todos y sin fisuras, como hace el partido que gobierna este país en Baleares, en Valencia o Andalucía o como hacen las patronales turísticas que allí sí defienden los intereses que representan sin complejos y sin presiones, como también hicieron aquí en el pasado. Ese es mi deseo, unidad para lograr de una vez la retirada de ese proyecto en esta tierra. Por todo lo dicho, estimados profesionales del sector, les animo a ser optimistas, a sumar, a seguir trabajando con igual o mayor ahínco y esfuerzo, si cabe que hasta ahora, por una isla que es capaz de derribar pesadumbres para elevarse alrededor de una idea colectiva, distintiva. Un proyecto común que bajo el paraguas de la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote y Promotur debe seguir, debe servir, perdón, para aglutinar ideas y esfuerzos porque Lanzarote, Canarias, Canarias y Lanzarote brillen aún con más fuerza. Muchas gracias a todos. Para una asociación sin ánimo de lucro como la nuestra, en donde ejercemos el voluntariado que se nos tenga en cuenta y se nos otorgue el premio a la excelencia en el sector turístico canario, tiene un valor fundamental. Porque cuando está por medio una contraprestación económica que te premien por el trabajo bien hecho, es muy reconfortante. Pero cuando tu trabajo y empeño lo pones por voluntad propia en la búsqueda del bienestar de la sociedad que te rodea, la recompensa, por supuesto, tiene una importancia muy, muy superlativa. El CID es una asociación que persigue la excelencia en las actividades que realiza buscando mejorar el destino puerto de la tierra.